Vamos a hablar con el profesor Ramírez Cuba, director técnico del equipo de Los Cauciños. El día de ayer se alzaron con el triunfo, vencieron por la mínima diferencia el equipo del Deportivo Inciñano. Profesor, bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Suponemos, profesor, contentos, felices por el triunfo del día de ayer. La tranquilidad, ¿no? Porque parte del proceso, ¿no? Estamos tratando de desfianzar un buen equipo, un buen grupo, de tratar de jugar lo mejor posible y que después tenga caray, tenga personalidad, que cuando se planten en el campo de juego ante cualquier rival sepa lo que pueda, ¿no? Que tenga un orden táctico, una organización de juego. Y lo que yo siempre le digo a los muchachos, ¿no? Incluso el día de ayer, de que hay que jugar conforme nosotros entrenamos, de esa manera, porque no hay otra cosa. O sea, las charlas previas al partido, las charlas técnicas, solamente de recordar lo de la parte táctica, ¿no? Porque después en el juego, o sea, eso yo particularmente trabajo todos los días, lo que yo pretendo como juego en mi equipo. Y después de ayer, bueno, un poco atranjero por resultados, por ciertos pasajes de partidos, pero ya estaba incómodo porque no hicimos lo que se supone que se trabaja. La primera parte, no sé si quiso, si quiso, si quiso, si quiso, si quiso, si quiso. Varios jugadores que no estuvieron, no rindieron lo que yo veía en los entrenamientos. Y eso un poco que no se tuvo que manejar mucho durante el tiempo, ¿no? Pero tuvimos claras oportunidades, los equipos tampoco llegaban, ¿no? Pero sí, cuando perdíamos la pelota, hacíamos presión, campo rival. Eso, lo interesante y lo bueno de lo de ayer. Después en la segunda parte sí tuvimos casi en la última parte claridad para jugar, para manejar la pelota, para salir y para hacer lo que trabajamos día a día, ¿no? Y después, bueno, esto, bueno, el campeonato acá es un grupo de cuatro, son partidos de diez vueltos, seis partidos, ¿no? Y después, lo que significa el primero y el segundo, y después se juega con el primero del grupo donde está Crédico. No, o sea, buen cristiano, si es que no se altera algunas cosas, Causino definiría con Crédico el pase a la departamental. Claro. Se puede decir que ha sido el día de ayer un partido de una final adelantada, ¿no? Porque si bien recordemos que Deportivo Enciniano, pues, también ha invertido para esta campaña. Lo mismo que Crédico. Bueno, sí, pero bueno, pero uno, los partidos, para mí son iguales, ¿no? Se juega aquí, en la Obría, en Puno, en Lima, en Europa, en la China, en Júpiter. Además, los partidos tienen que ser iguales. Son once contra once, y cuando la pelota empieza a rodar, el color de camiseta, los rasgos físicos del rival quedan de la O, once contra once, y a meter, y a correr, y ser ordenados, ¿no? Y estar concentrados, y siempre tratar de ser un equipo solidario, un equipo que tenga altitud, que sepa, que quiere ganar, y que otras de las cosas que siempre les aconsejo, les digo, o sea, ¿cuál es la ilusión? ¿Cuál es el sueño que tiene con este equipo? O sea, llegar a la liga a un mes, no es difícil. Es cuestión de mentalidad, es cuestión de trabajo, es cuestión de sacrificio. Y eso, para cualquier profesión en la vida, ¿no? Entonces, y porque en el sentido de este equipo, vamos a, mediante, ojalá Dios quiera también, que uno se pueda quedar acá por algunas circunstancias, de que el equipo se consolide, ¿no? Y que después solamente a la hora de los partidos, uno más yo que lo toco automático, el equipo empieza a jugar solo, ¿no? Claro. Profesor, de los referentes, ¿qué podemos decir del equipo de los cauceños? Está Luque, ¿no? Que ha jugado una finalísima de la Copa Perú, está Machaca, jugadores de la zona. Y hay, bueno, aquí, a ver, no quiero menospreciar nada, es decir, hay grupos de 22 jugadores inscritos, pero hay bastantes chicos juveniles que todavía están en el proceso de aprendizaje. Y después, este, Chauca, el arquero, con su 19, que es bastante interesante, que da seguridad, la tranquilidad en el arco. Bueno, está Pau Galeriano, que bueno, lo conoce, porque se dice que tiene por acá. Después, este, he traído a Cristian Padilla, 23 años creo, un central de la edad casi de mi tierra, Chepeng, desde Guadalupe. Estamos a cinco minutos de distancia. Está Cundijos, que viene del arco del municipal, que tiene 21 años, y que es del arco del municipal de Lima. Y que son jugadores jóvenes que, bueno, van a dar que hablar. Después, hay un chiquito, Alejandro Pienayate, que ya tiene 18 años, que es del arco del 19, y que yo, no sé, yo mediante no me equivoque, pero de aquí a un año o dos años va a ser un referente de acá del departamento en cuanto al fútbol. Un chiquito que tiene muchas condiciones, de fuerte, macho, sabe lo que juega. Tiene la idea de jugar en la cabeza, y en ese sentido, yo creo que le doy seguridad, confianza, para que él pueda desarrollar. Ayer lo golpearon mucho, inclusive Jorés, que no quiero mencionar nombres. Lo golpearon mucho, yo no sé, ya Jorés, que están a un paso del retiro, y el chiquito que va a cumplir 18, y lo golpearon mucho ahorita, justo estamos en un entrenamiento, y en este lado, porque tiene un golpe en el muslo, producto de lo... Inclusive ahí creo que estaba su familia, su papá, su mamá, su hermano, atrás de la alambrada, y justo una jugada fuerte contra él, y vuelve a la familia, entonces ya cómo se puso, ¿no? Y después lo de Machaca, que nosotros lo conocemos, pero él tiene un problema, porque le dio a José Roca Cisbísica, tiene un trajo seguro, que no es a jueves, y él solamente, bueno, él arregló así, yo no estoy acá, él arregló de que pueda entrenar miércoles y viernes, perdón, viernes y sábado, y jueves domingos, pero no. Y no sé cómo se puede realizar eso, pero bueno, no se puede, porque él trabaja, José García ha nombrado, y él aparte de una de, con la colaboración, como durante por derecha, de ahora estamos haciendo jugar de enganche, de volante defensivo hacia el calo delantero, porque no hay, no, no tengo, no, y después Luque, lo han conocido ustedes, jugando de volante por la raya, de marcador, lo ponía, y yo no sé por qué lo ponían de marcador, yo lo conocí en el 2017, de la tienda, que lo lleve a la fuerza minera, y él, su característica era jugar por la raya, de volante, derecho e izquierdo, pero por la raya, porque rápido, ahora, por la necesidad misma, él está jugando delantero, y bueno, y está coclavando, se está adaptando, por la rapidez que tiene, por el silencio que tiene, y bueno, este, recién, dos partidos oficiales, aparte de las prácticas, y creo que podría resultar lo de Luque, pero no, después hemos traído refuerzo a cualquiera, él dijo a Kira, que ahí es bueno, no sé qué le pasaría, pero a mí me impresionó jugar de volante de convención, o jugar de volante de enganche, y tiene mucho de recentejía, me ha traído a Jiménez, y yo no sé por qué me han considerado mucho a Jiménez, porque para mí, aquí juega de volante, de volante por izquierda o por derecha, que es rapidísimo, y es equilibrante, que falta trabajo, falta trabajo, porque recién, no sé, creo que tendrá, pues, tres semanas conmigo, pero me ha impresionado sobre maneras, entonces, yo creo que con trabajo va, se va a consolidar, yo también, ahora de cada época, tampoco creo que tenga demasiada edad, no sé si se le ha vistido a 23 años, de ahí, este, bueno, también hemos traído de último a, con la ansiedad del delantero, a Bierso Muscamaita, que bueno, él jugó en la Diogo Rojo de Jiménez, y he visto como dos, tres partidos de Diogo Rojo, estaba con sobrepeso, y bueno, ya también tiene, creo, como tres semanas conmigo, y estamos tratando de recuperarlo, ¿no?, físicamente, ha bajado un pasante de peso, a Bielo y sin regresar, en los últimos 15, 20 minutos, yo creo que cumplió, y, y ese es básicamente el equipo, ¿no?, hay 14, 15 jueves con, con experiencia, y, y estamos tratando de consolidar al resto, ¿no?, porque el resto sí son jóvenes, chicos que, que son sus 19, y que, ojalá, se puedan consolidar, ¿no?, porque nosotros, efectivamente, en este equipo, faltaría un arquero, faltaría un central, faltaría un lateral, sea derecho o izquierdo, faltaría un enganche, faltaría un delantero, y como esos cinco jugadores, yo creo, de nivel, yo le podría afirmar cualquier cosa. Claro, para estar avanzando, en lo que es la Copa de Perú, ¿no?, en una etapa nacional, ¿a quién no le gustaría que, pues, los cauceños, pueda llegar a esta instancia? Profesor, cambiando un poquito de tema, disculpe que le consulte esto, ¿cuál es su apreciación, en este momento, del equipo del Alfonso Garte, un equipo, por ejemplo, inragular, ¿no?, si bien, cierto, estuvo ganando partidos, pero este fin de semana, cayó por la cuenta de 3 a 0, frente a los chancas? Bueno, me voy a disculpar, no, no, de Fonso Garte, ya, bueno, en algún momento, he conversado personalmente, pero no, no hablo, no opino, de Fonso Garte. Correcto, pues, opinacional, disculpe que le pregunte, pero a veces, uno quiere saber, usted conoce mucho, Sí, 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 pero no, no me he visto jugar a jugar, bueno, ya tengo mi concepto, ya hablé, hablé con un colega, estuvo varias veces, y, y bueno, ya, de repente te contaré, hay motivos, personalmente, porque no, ya no me voy a ir a jugar, y bueno, el final, Dulmar es mi amigo, la capacidad que tiene, y, y ayer, bueno, casi, casi pierde, pero en la final, gana de último, creo, porque, eh, Juancaero estuvo ahí, estuvo teniendo muchos goles, y, y, ganó de último, y, pero, o sea, no sé, yo, yo he sido jugador de fútbol personal, yo he jugado en Cajamarca, Cajamarca tiene 2750 metros, y los equipos que llegaban a Cajamarca a enfrentarnos, nunca nadie lo ganaba, de época de los 55, cuando usted se iba a la Copa Libertadores, nadie lo ganaba, inclusive, bueno, jugadores de renombria, jugadores de renombria, hablando de, de José Velaje, de Jaime Loarte, de Juan Caballero, de Rubén Díaz, de Cajamarca, de los potríos en su momento, bueno, la gente que, que, que ha estado ahí, recuerda, sabe de qué jugadores estoy hablando, y ellos mismos decían, y decían, ya pezorino, ya no corren, ya no ganaron, o sea, con 2750 metros, ahora yo, bueno, con la disculpa del caso, y eso a lo mejor en algún momento, lo conversaré con Guilmar, Juliaca tiene 3.800, Juan Caballero tiene 3.100, 3.200, vino el grado, vino Manuzzi, y yo no sé por qué, o sea, bueno, sacaron, sacaron puntos, o, o no sé, o ganaron con la misma experiencia, pero, o sea, aquí, Juliaca, con un equipo armado, a la, a la, a la imagen, sin descansar de uno, o sea, nadie puede sacar puntos, ¿no? Claro.